Hola, hola amigos, saludos a todos. Muchas bendiciones para todos y esperamos que se encuentren muy bien en donde quiera que estén. Pues ahora les traemos otro video y ahora les van a decir a ellas de qué se traen. Bueno, yo estoy cociendo aquí. Bueno, venimos a ver a mi tía a ver cómo está cociendo. Es lo que se pasa haciendo ella. Sí. Porque ya mi papá se pasa trabajando y mi tío igual. Y estudiando a los patógenos. Ajá, y usted cociendo. Y yo a mi padre vino de visita. Sí, vino a ver qué estará haciendo la verde. Sí, sí. Bueno, como ya yo veo que usted está cogiendo, quiero aprender. Y ahorita voy a estar observándola ahí, no sé si me da permiso. Ajá, y yo no lo voy a enseñar. Ay, no le voy a enseñar. Ay, no hay que aprender un poquito de todo, es bonito. Sí. Ajá. O sea, bueno, ve. O lo que se ve, se ve fácil. Y así se mira. Se mira, pero ya a la hora de estar ahí sentada ya no sabe uno en qué está haciendo. Sí, sí. Se mira fácil, pero... Sí. O sea, que uno tiene que tener las medidas. Sí, pues. Ajá, tiene que tener las medidas para que salga este caballo de su ropa de la persona. Porque hay personas que son gordas y hay personas que son delgaditas. Sí. Entonces, este... Hasta el Alexander va a aprender también, dice. Ajá, sí. Él va a ser costurero. No voy a ser... Ajá. No, de veras, también hay. Los, así, los varones, así, en pantalones. Sí. Ajá. 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 Ay, Dios mío. No es que va a hacer algo, sino que... Desastre, como él así dice cuando escucha esa palabra. Ajá. 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 Sí. Ajá. 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 Sí, es cierto. En cambio, las personas que les gusta, pues le llaman la atención y tienen paciencia para todo. Sí. Una de mis hijas ahí fue a aprender también cuando vinieron a enseñar a aprender a manejar la máquina. Ajá. Y aprendió. Sí, aprendió un poco porque ella hacía sus faldas para ella, ajá. Nunca hizo así ajeno. Ajá. Pero para ella, sí. Ajá. Entonces ella no vendía. Y bien los hacía bonitos. Ella no vendía entonces. No. No. No se hacía. Le sirvió de algo ir a aprender, va, porque aprendió a hacer sus propias faldas. Es bien, es bien. Sale más caro como la tela y ya. Sale más caro. Sí. A ver, eso no encuentra así de paca algunas faldas grandes. Sí. Ya solo ella lo hacía y... Lo arregla. Y ya arreglaba una para su medida. Ajá. Y ya queda bien bonito. Ajá. Bueno. Lo que hacía es costuría también así. Ajá. Así haciendo pues algunas costuritas que quiere algún remiendo. Ajá. O se les cosió. Se les cosió. Ajá. Y querían que lo cosieran. Sí. Ajá. Ajá. Así la tengo que hacer. Así la tiene que hacer. Falta. Todavía falta la otra amarga. Ahora esta ya la ahí. Ya la terminé. Ay, ya, ya. Ah, pero esta es. Ay, miren si le quedó bonita. Miren, bien bonito porque le puse el adorno ahí. Esto que trae esta. Sí, esto es lo que le hace bien bonito. Sí. Depende de la persona haciendo así. Sí, depende del estilo. Ajá. ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Y esto? ¿Cómo es? La misma persona que me trajo la tela. Ah, también le trae ese pedacito. Ay, mire. Y me dijo. Y me dijo este. Ahí le pone esto para que se le mire. Ay, miren. Y bien. Le quedó bonito. Sí, miren. Sí, está bien bonito. Pues bueno, yo no sé si así lo mirará. Pero yo lo miro como que ya fuera así comprado. Ok. Ya hecho, pues. Si no. Ajá. Por el adornito que le puse. Sí, está bien bonito. Está bien bonito. Así como lo. Con lo que ellos les gusta. Solo le dice a usted. Va y dígale. Les dicen a usted. Colóqueles. Ya. Ya usted se lo coloca. Aquí vienen los botones. Todo igual que él. Ajá. Como tiene usted la. Usted ha hecho sus blusas, ¿no? Sí. Esa es su tela. Ajá. Esa es su tela. Sí. Esa es su tela. Ah, pero ya se lo está olvidando que doña Carmen dice que quiere aprender. Sí, es cierto. Yo le dije que. Entonces le voy a enseñar. Quiero volver a él si aprende algo porque aquí hay un pedazo de tela. Ya va de tanto verde, está en la rogada. Ajá. Es bonito. Sí. Esa es su tela. Carmen dice. Dígúmate. Será que me va a enseñar. Ajá. Será que voy a aprender. Yo creí que ya se le había olvidado que quería yo aprender. Cuando vamos a ver, este. A miña Carmen ya está cociendo. Un quetzal. 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 Ajá. Así aparte de vender gelatinos, voy a aprender a costuriar y voy a hacer costuras. Ajá. Y viera que hay personas que gustan a uno que están, así como dijo usted. Ajá. Que están grandes. Entonces. Sí. Ajá. Y a uno ahí va aprendiendo. Ajá. Bueno. Ven. Entonces siéntese y ahorita va a aprender a costurar. Ahí me dice cómo es, pues vaya. Ahorita vamos a explicarles. Ahí voy a explicar, mi hija. Yo vi todo bonito, pero ve. Ella está decidida a que va a aprender. Ajá. Miren, pues aquí viste. Aquí tenemos el pedazo de tela. Entonces usted la baja, eh. Exactamente. Y ahí. Y hace así. Y aquí hay una palanquita. Ajá. Y lo baja. Ajá. Y entonces ya cuando bajó, entonces usted va componiendo ahí la tela. Sí. El pie. Ahí abajo. El pie ahí. Ajá. Ya cuando ya está lista, entonces ahí, este, el. Presiona. Ajá. El pie. Solo presiona. Ajá. Y ya se va. Se va a ir la tela. Ajá. Qué lindo que tiene este hilo. Ajá. Ya tiene hilo. Sí, sí. Dale, dale. Ya. Presione. Ya. Presione. Ajá. Ya no. Agárrenle un poquito ahí. Ahí está. Ahí está. Es ahí. Ajá. Sí sabe. Por poquito. Ahí está ahí. Ahí está ahí. Ahí está ahí. Ahí está ahí. Ah, qué sé usted. Y mire, mire. Y bien recto que se lo llevó. Mire. Ajá. Bien que ahí. Sí. Ay, a mí me asustó cuando, cuando se lo llevó muy rápido. Ajá. No, porque mire. Ajá. Miren. Ajá. Ahí se puede ver que sí se costó. Sí. Ahí se costó. Quedó buena la costura. Ajá. Entonces, por lo que se ve, sí, voy a seguir. Vamos. Ahora lo voy a hacer yo solita. Ahora solita vamos a hacer. Ella solita. Ahora voy a ver yo sola. Vamos a ver. Porque a mí me daba miedo ese ruido que hace la máquina. Es por la electricidad. Vamos a ver si, uy, sí. Jale. No. No, 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 no. Ay. Jale. Lo que quiere es que uno vayga. Ajá. Porque mire, aquí me pandé. Entonces tiene que llevar los restos. Quiero ver. Mira. Ahí ya salió. Salió de donde era, mire. Salí. Pero bien, mire. Sí, es que quiere más. Ah, pero bien. Como es primera vez. Sí, es la primera vez. Eso yo no voy a salir, no. Súbele. Es cierto. O sea que sí, se apriende usted. Sí, se apriende. Todo es que uno le agarra bien la línea. Porque mire aquí, no me lo agarré bien la línea. Comencé de aquí, tenía que seguir para acá. Se fue. Lo que mire me fui para la orilla. Pero sí se apriende usted. Mire. Oye, agarme. 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 Porque cualquier ropa que usted va a agarrar, depende de dónde. Ah, la gran se pasó. No había visto bien. Ajá. Porque mire. Ah, sí es cierto. Me salí de la línea porque todavía no tenía bien ese. Así como usted si quiere coser otra ropa, usted le marca. Así, mire. Ajá. Y entonces ahí ve. Exacto, ahí sí ya me voy en línea. Ahí ve. Ajá. Para eso se utiliza esto. Sí, para eso se utiliza esto. Ajá. Esto se llama tiza, pero sí estaba entera, pero como ya lo estoy gastando. Ajá. Sí. Se gasta con lo de la tela. Sí. Ah, yo decía, solo miraba que ustedes manchaban, pero yo decía, ¿para qué? Esto se borra. Sí, se borra. Ah, sí. Se borra, se borra. Bueno, pues le voy a dar otra vez. Le voy a dar porque ya me gustó. Ya le gustó. Cuando vas a ver, ahí viene doña Carmen todos los días. Va a decir, pero vengo a aprender. Ajá. Pa' ver, le voy a decir un porqué. Ay, mire, el otro ya le gustó. Vamos a ver cómo quedó. Ya no presionó su pie y ya no. Ya vio, mire, ya le aprendí de aquí también. No, porque no sabía de ahí. Hasta que vi que usted le jalaba ahí. Ajá. Ajá. Mire bien porque dijo ahí donde va la ceña y mire. Sí, donde va pintado. Sí, donde va pintado. Y mire. Pero aquí sí se borra. Ah, pero ya no tanto, como ya me salí. Ajá. Aquí sí mire. Lo que pasa es que... Se ve más recto. Eso va tía que poco a poco tiene que irse porque si se va su mano ya no le da llegar a salir. Sí, ajá. Sí, ajá. Por poco, así. Por poquito. Aquí porque el Alex también me ayudó a jalar. Un pedazo. Después el otro pedazo, por eso. Ay, no. Sí. Yo también, no, la verdad que sí. Se está bueno. A la próxima vez les vamos a poner a dos mire. Sí. Ah, para otra vez. Para otra vez. Para dos dedos. A mí me gustó. Yo pienso que sí. Sí. En otro par de veces ya como que uno ya le halló. Vea que como es bien atrevida. Ajá. Como me vio cosiendo, dijo. Ajá. Quiero aprender. En cambio anda, mi hija no tiene esa cosita, no que ella es así. A pelar. Y tiene que estar uno ahí que sin parar. Ajá. Esas tienen las dos cosas, ¿verdad? Sí. Cuando no hay luz, usa el pedal. Ajá. Porque ese es con electricidad. Ah, ahorita hay como esta electricidad ahorita. Ah, usted lo quita y ya. Ah, sí. Ah, ya. Vaya, entonces sí que fue como doña Carmen hizo eso. Sí. Otro día vamos a, a que mi tía, vamos a enseñarle. O sea, que mi tía le va a enseñar otra cosa, ¿ah? Sí, por mi tía. Otra cosa más. ¿Sabes que sí me gustó este? Va a traer su ropa, la que, la que no está muy buena. Va a traer a mi tela y... Para poder hacer una blusa y la va a hacer ella. Exactamente. Va a que ella lo corte y yo la voy así. Ajá, la va cosiendo. Exactamente. Y lo pinta. Ajá. Pero sí le gustó, ¿ah? Ah, me gustó. De verdad que sí me encantó. Ajá. Sí. Sí me gustó. Bueno, pues espero que a las personas que nos van a ver este video, ¿verdad? Pues que me apoyen, ¿verdad? Que nos apoyen a todos nosotros, ¿verdad? Así es. Porque la verdad es que sí me gusta aprender a coser. Me gustó bastante todo lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Sí. Sí. Esperemos que a la gente les guste, ¿verdad? Y... Sí, nos sigan apoyando ahí. Y que nos sigan apoyando ahí. Exactamente. Así es. Que nos comenten, ¿verdad? Así. Exactamente. ¿Cómo estuvo? Si lo hizo bien. Así. Para la primera, para la primera vez, sí. Ellos dirán si voy a seguir o no. Así es. Así es. Y bueno, aquí vamos a dejar este video. Así que nos vemos hasta la próxima. Adiós... ¡Sansiones!